Tenía que llegar el día en que usted se vengaría de mí De ese gusto pues Pero conmigo No con ese animal que no le he hecho ningún daño ¡Claro que sí! Ahí le va este corrido Para don Mario Amada, sí señor ¡De arriba Sonora! En 1922 En Guantaban, Pozonora Nació un gallo valedor Amo y señor con las pistolas Mario Amada, sí señor Entonces, ¿por qué quieres dejarme? Mis hijos no me lo perdonarían Tampoco esperas de ellos Está bien Has decidido marchitarte Y yo le he rendido los honores póstumos A tu clítoris Todo ya Después no pudo parar Récord guines en el mundo Nadie lo puede igualar Ayudado a medio mundo A que pueda superar Famoso, tunco macrobio Aquellos siete en la mira La banda del carro rojo La banda del carro rojo Muchos mensajes dejaron Los pistoleros famosos En la gris En la gris ya se montaron Mario en su vida privada Fue un poquito enamorado Fue un poquito enamorado Cuando suba Cuando suba aquel peldaño Él siempre va a seguir vivo Por más que pasen los años No quedará en el olvido Onde está el camino Fue un poquito Así que los votos ISTINCT Gracias.